Hola, ¿cómo les fue en clase? Siéntense. Este folleto nos dieron a la escuela porque el 29 de julio hay jornada de donación de sangre. ¿Qué hay que hacer para donar? Para donar tienes que llevar la cédula y también tener entre 18 y 65 años. Entonces, ¿yo puedo ir? Tienes que pesar más de 50 kilos. Ah, bueno, entonces yo voy. Antes de donar no puedes comer ningún alimento sólido. ¿Y por cuánto tiempo? Por cuatro horas y no puedes tomar ni leche ni lácteos, pero sí otros líquidos azucarados como café. También tienes que dormir bien la noche anterior. Si ustedes me dejan dormir. Vamos a invitar a papá y a mamá. Abuela, doná sangre hoy por mi mañana por ti. Jornada de donación de sangre en el Hemobús en Escuela Número 91 Maldonado. La sangre no se compra ni se vende, tampoco se fabrica. Porque es la única manera de hacer frente a las necesidades diarias de la sangre y sus componentes. Porque la donación no se debe esperar a situaciones de emergencia, sino que tendría que ser un acto habitual en nuestras vidas. Porque para ti es solo un momento, pero para otros puede suponer la vida. El Hemobús estará esperándote el 29 de julio de 8 a 15 horas frente a nuestra escuela. Embárcate en este viaje de salvar vidas.